Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de cómo proteger su identidad mientras navegan en internet Cómo ser anónimos a la hora de navegar en internet Muchos de ustedes se preguntarán, pero qué tontería, para qué hacer eso Bueno, para no alargar este video y para que ustedes puedan entender Lo que hacen las empresas de tecnología con nuestra información Cómo nos venden el mejor postor y cómo nosotros somos el producto Para entender esto simplemente pregúntese en esto Si no estamos pagando por un servicio, nosotros somos el producto Nuestra información es el producto Nuestros hábitos de consumo, nuestros intereses de consulta Nuestras búsquedas, nuestros comportamientos que hacemos al día a día Toda esa información tiene un valor y hay muchas empresas dispuestas a comprar esa información Y hay muchas empresas que la están vendiendo sin nuestra autorización Para los que quieran ahondar en ese tema les recomiendo una película llamada Snowden Es la historia de la vida real de Edward Snowden Un hacker de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos Que al ver todo lo que se hace dentro de esta agencia Con la información a nivel planeta No es sólo a nivel de Estados Unidos, sino a nivel global Y cómo tienen la tecnología y han desarrollado algoritmos Para controlar los micrófonos de nuestros celulares Las cámaras de nuestros celulares Nuestros micrófonos y cámaras de los computadores portátiles o de escritorio Para grabarnos y espiarnos Entonces, sólo cuando uno conoce ese tipo de información Es que se da cuenta a lo que está expuesto cada vez que ustedes se conectan a Internet O sea, uno lo ve como algo simple, cotidiano, sin ningún tipo de riesgo Pero sólo cuando vemos lo que ellos están haciendo con nuestra información Entendemos el porqué El propósito de este video no es mostrarles cómo ponemos nuestra información en riesgo Y nuestra vida en riesgo Para los que estén interesados pueden ver esta película Edward Snowden Está en Netflix o también ya está en plataformas gratuitas para que la miren Aquí en esta película basada en hechos de la vida real Porque Edward Snowden participó en el guión completo de esta película Contando el paso a paso de cómo la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos Utiliza esta información para segmentar, para perfilar y hasta para manipular elecciones presidenciales Decisiones a nivel importante del gobierno Entonces los invito a que miren ese video que realmente es un documental pero lo hicieron película En el cual se expone cómo toda esta red y este entramado de corrupción utiliza la información de todos los ciudadanos Y para los que son amantes de las conspiraciones y ese tipo de información Solo les dejo esto para que les pique un poco la curiosidad y quieran ahondar e investigar un poco más Donald Trump empezó a sancionar a Huawei y a otras empresas chinas Porque se dieron cuenta que en los microprocesadores, en los microcondensadores y en las placas madres O sea las main boards de muchos de los equipos que se fabrican en China y se instalan en Estados Unidos China también estaba haciendo espionaje a la información de Estados Unidos Entonces la información es poder, estamos en la tercera ola que es la ola de la información Y todo aquel que tenga más información va a tener más poder sobre el resto Entonces, ¿cómo hacemos nosotros unos simples mortales y simples ciudadanos Para evitar ser presas o ser idiotas útiles en este circuito? Pues la mejor forma es navegar de manera anónima Y para navegar de manera anónima hay varias alternativas Quiero en este video hablar de una de ellas Voy a profundizar en otros videos de las otras posibles formas de hacerlo En el día de hoy voy a hablarles de un navegador completamente anónimo Desde su concepción, desde su creación Este navegador no comparte información con absolutamente nada ni nadie El algoritmo per se que fue construido es software libre Como Linux, como el sistema operativo Linux Y muchos sistemas operativos libres que no están Bajo el poder ni la administración de empresas o con aglomerados O compañías gigantescas que se deben a sus gobiernos Muchos se preguntan por qué Google ha crecido tanto Microsoft, Apple, Oracle Todas las compañías de tecnología le deben al Tío Sam Mucha, pero mucha ayuda Estas compañías cuando empezaron Recibieron inyección de capital del Tío Sam Del gobierno de los Estados Unidos Por eso cuando el Tío Sam les dice Necesito acceder a estas bases de datos Ellos no se pueden negar Porque recibieron apoyo Recibieron subvenciones Recibieron exenciones de impuestos De impuestos Entonces, todo esto les favoreció El crecimiento astronómico que han tenido Y por eso le deben todo al Tío Sam Y no se pueden negar Cuando el Tío Sam les dice Necesito acceder a esta información Denela Ellos simplemente la entregan Por eso es tan importante entender Cómo podemos protegernos Entonces, la página de este proyecto Se las dejo en la descripción del video El navegador anónimo se llama Thor Está disponible tanto para sistemas operativos Windows, Mac, Linux Para sus celulares Android también Entonces voy a mostrarles muy rápidamente Por qué es importante tener algo como esto Para poder navegar tranquilos Y que llegue un punto en el que Podamos estar confiados De que nuestra información está siendo vendida El mejor postor Y sobre todo Lo más delicado de esto es que llega un punto En que los algoritmos de búsqueda Por ejemplo, el motor más usado De búsqueda que es Google Llega a saber más de nosotros Que nosotros mismos ¿Pueden creer eso? Porque ese motor de búsqueda Están almacenando La fecha, el día, la hora El mes, el año En el que usted hizo una búsqueda Y digamos que ese día Usted no estaba de humor Y quería buscar No sé Películas chistosas para distraerse O quería buscar pornografía O quiso buscar algo Que fue por solo un momento Pero ese navegador Ese motor de búsqueda Y la forma en que las cookies Son almacenadas en estos motores de búsqueda Consiguen perfilar nuestra personalidad De una manera tan precisa Tan grande Y tan efectiva Que luego ellos saben Cómo vendernos productos Servicios Películas Seriados Etcétera Etcétera Entonces Esto tiene un trasfondo muy grande Y espero que le puedan dar La dimensión real que tiene Viendo la película Snowden Lo van a comprender Los invito a que la miren Y bueno Entonces La solución Aquí ya Antes de meternos a fondo No olviden suscribirse Darle un like De esta manera Están apoyando al canal Para que sigamos creciendo Y que la comunidad Siga informándose Con este tipo de contenido de valor Que a todos nos ayuda Entonces aquí Dentro de la página Lo primero que podemos tener Es acerca de qué La ayuda La comunidad El blog Cómo donar Yo los invito a que Una vez que ustedes conozcan esto Miren cómo funciona Pues hagan una donación Que no nos cuesta nada Y podemos seguir patrocinando Este tipo de proyectos Y de equipos Que lo único que están logrando Es que nuestra privacidad Siga siendo un derecho constitucional Y siga siendo una libertad Entonces Básicamente el concepto Es que podamos navegar Con privacidad Explorar libremente Y defender De la vigilancia de red Y el análisis de tráfico Toda nuestra Información Lo que somos Lo que nos gusta Lo que no nos gusta Etcétera Y evitar la censura Cuando navegamos a través De un navegador Como Thor No hay censura No se nos bloquean Las páginas No nos evitan El acceso a las páginas No hay censura Y eso es lo más importante También ¿Qué estamos haciendo? Estamos logrando Evitar la activación De rastreadores Porque hay rastreadores Que ubican Nuestra posición geográfica Y con base En esa posición geográfica Determinan Donde hay pautas publicitarias De productos Servicios Anunciantes Y nos empiezan a llegar Ofertas De todo lo que esté Alrededor de nosotros Que esté posteando En los En el Google AdSense Que es el motor De venta O de anuncios Publicitarios De Google Algunos les habrá pasado Que Buscaron Tiquetes Para irse de vacaciones A X lugar Vamos a suponer Que se va para Cancún En México Y cuando llega A México Le empiezan A llegar Anuncios De pantalonetas De baño De gafas De sol Bloqueador solar Viseras Etcétera Etcétera Entonces Todo lo que hacemos Está siendo monitoreado Por estos algoritmos Y está siendo vendido El mejor postor Como si fuéramos Una mercancía El segundo paso Es defendernos De la vigilancia Tor impide Que alguien Esté mirando Tu conexión Conozca Los sitios web Que visitas Y todo lo que puedes ver Que estás Usando este protocolo De otra forma Si utilizamos Un navegador Convencional Como google chrome Como mozilla firefox Como internet explorer Como age Como safari Etcétera Estos navegadores Están siendo Procesados Y rastreados E intervenidos Por estos algoritmos De los que les hablé Al comienzo Que más Resiste La identificación Unívoca El navegador Tor Intenta Que todos los usuarios Parezcan Iguales Haciendo más difícil Que pueda ser Identificado O perfilado Por la información De tu navegador Y tu dispositivo También se hace Un cifrado De múltiples capas Para que el tráfico Que se reenvía Se cifre Tres veces Al pasar Por la red Tor Antes de salir De la red De Tor Y está comprendido Por miles De servidores Ejecutados Por voluntarios Conocidos Como repetidores Tor Entonces Nada de nuestros datos Nuestra información Nuestras búsquedas Nuestros hábitos Está siendo Revendido Porque está filtrado Pasa por tres capas De la red Tor Y luego sale Como si fuera replicado De la misma manera Por todos Entonces No se puede segmentar No se puede clasificar No se puede No se puede concatenar A una identidad Por lo tanto Vamos a poder navegar Totalmente libres Si Con el navegador Tor Somos libres De acceder a sitios De la red Local O internacional Sin ser bloqueados Entonces Básicamente La misión Del equipo Es Creer que todos Deberíamos Poder explorar Internet Con total Y absoluta Privacidad Tor Es una ONG 501C3 De los Estados Unidos En la cual Promueven Los derechos humanos Y la defensa De la privacidad En línea A través de software libre Y redes públicas Aquí podemos conocer El equipo Desarrollador Y fundador Son personas Que están comprometidas Pues con la Con la libertad De expresión Es un equipo internacional De multidisciplinario De muchos países Aquí hay personas De todo el mundo Trabajando Y podemos Entrar a los perfiles De ellos Y conocerlos Y hasta Contactarlos Y así lo deseamos Es mucha gente La que está trabajando En esto Y cuando uno mira La película De Snowden Entiende por qué Es tan importante Prestar la atención A esto Y prestar la atención No solo para nosotros Sino para nuestros hijos O Nuestras familias A veces creemos Que estamos seguros Y es una falsa Sensación de seguridad Aquí encontramos El canal de ayuda Para resolver Todas las dudas La comunidad También es muy grande El blog Y cómo donar Entonces digamos Si usted está En un sistema operativo Windows Linux Mac Simplemente le da click Aquí en descargar Thor Baja el ejecutable Si Está disponible Para Windows Mac Linux Y Android Usted lo instala Y es muy sencillo De usar Entonces una vez Que nos conectamos Ya podemos estar Bloqueando Todos estos Algoritmos Que están Usuneando Nuestra privacidad Y de esta manera Permanecer Totalmente seguros Y anónimos En el internet Aquí también tenemos Un manual de usuarios Se los dejo En la descripción Del video Para que lo puedan ver Y aquí está Explicado Cómo también Podemos donar La donación Yo los invito A que la hagan Una vez que ya Prueben el navegador Mírenlo Podemos descargar La versión Para Android Sin tener que usar Los Servidores de aplicaciones Como el App Store Para Apple Y el Google Play Para Android Porque a veces Estos navegadores De aplicaciones Bloquean Este tipo De De opciones Entonces Digamos que Aquí podemos ver Que lo están ofreciendo Para Google Play A veces No está disponible Encontra Algunos Países Donde no está disponible Y bueno Para nuestro celular Lo hacemos De la misma manera Entonces Simplemente Una vez que hayamos Instalado la aplicación La buscamos En el Play Store En el And Y aquí La encontramos Como Como Una cebollita El símbolo El icono O el logo Es una cebolla De capas Aquí está Orbot Con Orbot Podemos Navegar Anónimamente Desde nuestro celular E inclusive Ponemos Podemos simular Con una VPN Estar en otro sitio Mire Y podemos determinar Que aplicaciones Queremos que Usen La VPN Para simular Que estamos en otro estado En otro departamento O en otro país Mejor En otro país Esto no funciona Por departamentos Ni internamente Sino por países Entonces Con esta Herramienta O con esta App Podemos navegar De manera Anónima En nuestro celular Una vez que Nosotros le demos Clic aquí En Start Ya automáticamente Vemos que La VPN Quedó activada Si la ven aquí arriba Si Y estamos Navegando Como si estuviéramos En Estados Unidos Podemos también Reducir O navegar Sin VPN También Claro Lo podemos Simplemente La apagamos Aquí Y ya estamos Navegando Anónimamente A través De la red De Thor Con Sin una VPN Si usted De pronto Necesita Utilizar Una VPN Para Poder Loguearse En ciertas Aplicaciones Que están Restringidas Para otros Países Con Activar La VPN Aquí Usted Puede Establecer Desde Que País Quiere Aparecer Conectado Y Lo puede Hacer Con Su Celular Al Igual Que También Lo puede Hacer Con Su PC Entonces Esta Es Una Forma Muy Sencilla De Poder Navegar De Manera Anónima Y Aquí Con Tor Ya Podemos Hacerlo En Nuestro PC Y En Nuestro Celular De Esta Manera Nos Mantenemos 100% Anónimos Estamos Protegiendo Nuestros Datos Que Nuestra Atención Y Nuestra Información Son Los Activos Más Preciados Que Muchos No Valoran Ni Aprecian Y La Idea De Este Video Es Invitarlos A Que Miren El Documental De Edward Snowden Lo Encuentran En Netflix También En Youtube En El Canal De La DW Hay Dos Documentales Muy Buenos Que Explican Esto Y Hay Uno Que Se Llama Social Dilema En El Cual Fundadores Y Creadores De Facebook De Twitter De Google Están Hablando Ellos Mismos Porque Se Dieron Cuenta Y Estaban Totalmente En Desacuerdo Con Lo Que Pasa Dentro De Estas Empresas Y Lo Que Hacen Con Nuestra Información Y Es Gente Que Por Ética Por Integridad Se Renunciaron Y Se Fueron De Estas Compañías Pero Tuvieron El Valor De Decir De Lo Que Encontraron Lo Que Vieron Y Las Razones Y Los Motivos Por Los Cuáles Salieron De Estas Compañías En Un Documental Que Ustedes Lo Pueden Ver También Está Dentro De Netflix Llamado Social Dilema Entonces Los Invito A Que Le Presten Mucha Atención A Esto Una Vez Que Ustedes Están En Su Navegador Aquí En Thor Pueden Determinar Que Se Active Automáticamente Que Sea Su Navegador Predeterminado Y Puedan Estar Pendientes De Todo Lo Que Es La Seguridad De Sus Contraseñas Passwords Tarjetas De Crédito Nombres Correos Electrónicos Todo Absolutamente Todo Lo Podemos Usar Dentro De Este Navegador Sin Ningún Tipo De Restricción Sin Ningún Tipo De Censura Y Con La Total Y Absoluta Tranquilidad De Que Nuestros Datos Y Nuestra Información Está Siendo Protegida Lo Otro Es Utilizar Motores De Búsqueda Que Sean Funcionen De Thor Entonces Aquí Es Importante Entender Que Hay Varios Motores De Búsqueda Totalmente Anónimos Que No Están Compartiendo Ni Indulgando Nuestra Información Como Lo Es Doc Doc Y Sobre Todo El Que Dice Doc Doc Go Onim Que Está Corriendo Bajo La Red De Thor También Le Recomiendo Un Navegador Del Cual Creo Que Ya Lo He Mencionado Se Llam Ecosia Ecosia Es Un Navegador Totalmente Anónimo Que No Comparte Nuestra Información No La Revende No Está Usándola Para Para Ganar Dinero Ecosia Punto Org Aparte De Eso Ecosia Es Una De Las Pocas Compañías Que He Encontrado En El Mundo Que Son Empresas Purpos Que Sean Empresas Con Propósito Esta Empresa No Está Dedicada A Llenarse De Dinero Y Todos Los Usuarios O Mejor Todos Los Funcionarios De Esta Empresa Los Colaboradores Son Accionistas De La Empresa No Se Puede Vender Al Mejor Postor Nunca Y Parte De Todas Las Utilidades Que Obtiene Ecosia Se Utilizan Para Sembrar Árboles Y Han Sembrado Muchos Árboles Muchísimos Entonces Están Haciendo Un Cambio Significativo En La Vida De Muchas Regiones Ustedes Pueden Encontrar Que Hay Más De 35 Países Con Organizaciones Locales Que Han Sido Beneficiadas Con Los Apoyos De Ecosia Para Sembrar Árboles En Colombia En Brasil En Indonesia En Todas Estas Partes Se Sembrado Árboles En Este Momento Ya Hay Más De 20 Millones De Personas Usando Ecosia En El Mundo Si Y Si Uno Quiere Ver Cuántos Árboles Se Han Sembrado Uno Puede Entrar En Este Mapa Y Ver Que Países Han Sido Beneficiados Con Estas Siembras Y Como Este Proyecto De Esta Empresa Purpose Está Ayudando Y Cambiando La Forma En Que Las Empresas Operan No Son Estos Conglomerados Como Google Como Facebook Como Meta Como Twitter Que Se Enfocan Netamente En El Capitalismo En Hacer Dinero A Costa De Lo Que Sea Y Usando Todas Las Prácticas Habidas Y Por Haber Para Hacer Dinero Sin Importarles Que Pasa Con Nuestra Privacidad Con Nuestros Datos Con El Cambio Climático Con El Planeta No Les Importa Absolutamente Nada Entonces Mi Invitación Es Que Hay Que Empezar A Tomar Conciencia Si Si Usamos Un Buen Navegador Totalmente Anónimo Y Motores De Búsquedas Totalmente Anónimos Pues Vamos A Poder Ser Más Imparciales Estar Mejor Informados Porque Esta Información No Está Segmentada No Está Clasificada No Está Manipulada No Está Censurada Vamos A Poder Acceder A Información De Mucho Valor Tanto En Nuestro PC Como En Nuestro Celular De Esta Manera Ya Podemos Configurar Aquí Nuestro Nuestro Orbot Que Es La Red De Onion Podemos Ver La Actualización Aquí Cuando Cuando Deseemos Parar La Protección Con Solo Darle Clic Aquí En Stop Lo Podemos Hacer Pero Mi Invitación Es A Que Naveguen De Manera Segura Primero Sean Conscientes De Comprender Nuestro Computador Y Conectarnos A Internet Muchos De Ellos Son Riesgos Que La Gente Ni Siquiera Dimensiona Conoce O Cree Que Es Posible Que Estén Sucediendo Y Entonces La Ignorancia De Este Tipo De De Formas En Que Nos Usan El Desconocimiento Y La Falta De Información Son Los Mejores Aliados De Estos Grandes Conglomerados Que Se Han Vuelto Absurdamente Ricos Con Nuestra Información Entonces La Invitación De Este Video Es Miren El Documental Entiendan De Que Estamos Hablando Aquí Y Una Vez Que Se Informen Van A Entender Por Que Es Importante Salir De Ese Status Q Y Esa Rueda De Hamster Y Empezar A Utilizar Motores De Búsqueda Totalmente Anónimos Y Navegadores Totalmente Anónimos Entonces Esta es una Excelente Forma De Empezar A Hacerlo Brave También Es un Navegador Que Tiene Muy Buen Una Muy buena Característica De Anonimato Pero No Es Nativa Es Emoblada Por eso Hablo De Thor Que Es El Navegador Que Fue Construido Desde Sus Cimientos Sus Raíces En Pro Del Anonimato Y De Garantizar Nuestra Privacidad Esto Es Todo Lo Que Quería Contarles En El Día De Hoy Importante Que Empiecen A Tomarlo En Cuenta Y A Navegar Seguro A Todos Ustedes Muchas Gracias Por Su Gracias Gracias por ver el video.